Y hace pocos minutos el proyecto de ley de inversiones fue entregado en la Asamblea Nacional. La propuesta busca conseguir 30 mil millones de dólares en inversión privada a través de alianzas público-privada y la creación de zonas francas con beneficios tributarios. El proyecto de ley de inversiones está listo para su análisis en la Asamblea Nacional. Tiene el carácter de económico urgente, lo que implica que el legislativo contará con sólo 30 días para debatir y aprobar el informe. Caso contrario, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. La propuesta busca aportar a la creación de 2 millones de empleos hasta el 2025 y conseguir 30 mil millones de dólares en inversión privada. Contempla la creación de zonas francas por iniciativa de la empresa privada. Serán espacios delimitados dentro del territorio nacional donde se podrán asentar empresas extranjeras o nacionales en las áreas de servicios logísticas e industriales para realizar procesos productivos, procesos industriales y luego lograr exportar estos productos. Las inversiones bajo la figura de zonas francas tendrán una serie de beneficios tributarios como la exoneración total del impuesto a la renta por 10 años y del impuesto a la salida de divisas. Exoneración de tributos al comercio exterior, es decir, van a estar exoneradas de aranceles, de importaciones que hagan para sus inversiones y por último también una tarifa cero al impuesto al valor agregado al IVA. El proyecto también simplifica los procesos para establecer alianzas público-privadas. Se está estableciendo un proceso nuevo, más ágil, que garantiza mejores contratos de largo plazo en esta modalidad para que los proyectos puedan ser hechos no solamente en tiempos razonables, sino que la durabilidad y la calidad del servicio, que al final del día es lo que le interesa al ciudadano, se pueda mantener en óptimas condiciones. Y plantea reformas a la ley de mercado de valores. Permite una sana competencia con el sistema financiero, permite reducir los costos de financiamiento y las tasas de interés y todo esto redunda en mejores empresas y mayores empleos. Sobre la acogida que pueda tener esta propuesta en la Asamblea Nacional, ya que el oficialismo es minoría en el Pleno, el secretario de Comunicación señaló su estrategia. Seguiremos apostando al diálogo, oponerse a la ley de inversiones es oponerse a la creación de empleo para los siete de cada diez ecuatorianos que no tienen empleo o que no tienen un empleo formal. El proyecto de ley de inversiones será presentado oficialmente por el presidente de la República, Guillermo Lazo, este miércoles en la provincia de Loro. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.